El señor Forster escribía a Moguís en el año 1912, después de una primera relación homoerótica. Lo tenía rematado en 1940. En los años 60, su familia ya había muerto. No tenía miedo a salir, lo que hoy diríamos, del armario. Bueno, pues no fue capaz de publicar esta novela hasta el año 71, cuando estaba muerto. Ya había ocurrido Stonewall. Lo dejó en su testamento dicho. No vivimos en ese mundo. Hoy un escritor en España no tiene que ocultar ni su expulsión, ni sus sentimientos, ni lo que hay dentro de sus letras. Por tanto, reconozcan la construcción. Reconozcan que ese Madrid del que usted habla y que yo le agradezco que ponga como capital LGTBI del mundo en el inicio de su proposición, no de ley, no es solo gracias al activismo, que también. Y no me canso de decir que doy las gracias a mujeres como Carla Delgado. Lástima que no esté en este Parlamento, siguiendo defendiendo los derechos de todos, cuando en el año 79 se partió la cara, en la calle Méndez Pelayo, por los derechos de todos, pero también legisladores, políticos y, sobre todo, hombres y mujeres de toda condición, de todo credo, de toda ideología, que hicieron un viaje extraordinario desde una España franquista a una democracia que hoy es ejemplar, en la que nacer mujer es el quinto país del mundo más satisfactorio. Y no son víctimas de odio las niñas que están bajo la tutela y guarda del Consejo de Mallorca, que han sido vejadas, que han sido obligadas a ser prostituidas, y que no solamente no se alza una mesa contra el odio, sino que ni siquiera se pone una comisión de investigación en el Parlamento Balear para dar luz a un caso que es absolutamente vergonzoso. ¿Dónde está la mesa de odio? ¿Mesas de odio solamente para cuando nos interesan, porque vamos a la búsqueda del tuit rápido del titular grandilocuente, o hablamos de otros delitos de odio como los que a ciudadanos que representan legítimamente a quien les han votado les tiren ladrillos? Por ejemplo, o que a mí, personalmente, por vivir cerca del Congreso de los Diputados y en tanto y cuanto unos ciudadanos absolutamente legitimados por los derechos de esta democracia y al grito de «Rodea al Congreso» patearan mi edificio o tiraran piedras a mis ventanas. Ahí pasé miedo. Pasé miedo mientras que escracheaban a la exvicepresidenta del Gobierno de España, en la Sala de Sala de Santa María, que, sin embargo, el expresidente Iglesias decía que era jarabe democrático desde abajo, algo que cuando le ocurrió a él y yo condenó le pareció terrorífico. Y no son víctimas de odio las niñas que están bajo la tutela y guarda del Consejo de Mallorca, que han sido ovejadas, que han sido obligadas a ser prostituidas y que no solamente no se alza una mesa contra el odio, sino que ni siquiera se pone una comisión de investigación en el Parlamento Balear para dar luz a un caso que es absolutamente vergonzoso. ¿Dónde está la mesa de odio? Mesas de odio solamente para cuando nos interesan, porque vamos a la búsqueda del tuit rápido del titular grandilocuente o hablamos de otros delitos de odio como los que a ciudadanos que representan legítimamente a quien les han votado les tiren ladrillos, por ejemplo, o que a mí, personalmente, por vivir cerca del Congreso de los Diputados y en tanto y cuanto unos ciudadanos absolutamente legitimados por los derechos de esta democracia y al grito de «¿Rodea al Congreso?», patearan mi edificio o tiraran piedras a mis ventanas. Ahí pasé miedo. Pasé miedo mientras que escracheaban a la exvicepresidenta del Gobierno de España, a la exavente de Santa María, que, sin embargo, el expresidente Iglesias decía que era jarabe democrático desde abajo, algo que cuando le ocurrió a él y yo condeno, le pareció terrorífico. No hay odio cuando se acosa a personas del Partido Popular en el País Vasco. No hay odio cuando se acosa a miembros de los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado en Cataluña. No hay odio cuando a algunos representantes legítimos de los ciudadanos se nos prohíbe encabezar una marcha que lo que hace es defender los derechos de todos. ¿Por qué no trabajamos todos juntos para erradicar realmente el odio? ¿Por qué no empleamos nuestro tiempo en vez de, aquí usted y yo, discutir a todos los que no piensan como nosotros, desgraciadamente, ofrecerles herramientas para que a usted, lesbiana y a mi gay, sencillamente nos respeten? ¿Podemos reconocer la construcción que hemos hecho de un país ejemplar, el tercero más respetuoso con el colectivo LGTBI de toda Europa? ¿Podemos hacer eso y no pelearnos? Muchas gracias. Que no comparta sus planteamientos no me hacen homófobo. ¿Y sabe quién no está, además de Samuel? El hermano de Marimar Blanco. ¿Sabe? Y otras 843 víctimas. ¿Sabe lo que pasa, señor Rivero? ¿Sabe lo que pasa? Que su gobierno se sustenta en un partido que se llama Bildu, que todavía no ha condenado ninguna de esas muertes. ¿Cómo se atreve a hablar en esta casa de Samuel al que yo condeno su asesinato y a los que lo llevaron a cabo como a todos los que con sus frases alientan a semejantes delitos? Insisto, democracia y la democracia es el respeto, incluso a los que no nos gustan. Muchas gracias.